Dímelo, 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 dímelo porque estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Después yo te veo y tú me miras, vamos a comernos nuestra vida. Yo no voy a conformarme inventándote. Siempre ha sido así porque yo no puedo despegarme de ti. Cuanto más quiero escaparme, más me quedo mirándote a los ojos sin respirar y esperando solo un gesto para empezar. Dímelo porque estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Dímelo suave, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo suave. Dímelo por fin de una vez. Me gusta de ti, lo mucho que me gustas y que poco me perdono todo mí. No tenemos nada que perder y tenemos demasiado que vivir. Dímelo si yo no quiero o no quiero. Dímelo y después olvídate de todo. Dímelo porque estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Dímelo porque estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Dímelo porque estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Dímelo, dímelo, dímelo por fin de una vez. Dímelo porque estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás. Siempre quiero decir, dímelo sin hablar, ya me quiero sentir todo lo que yo digo. Siempre quiero decir. Gracias por ver el video.